hola 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes chamacos y chamacas que ya saben que el abuelito de warrobots siempre las tienen muy bien pues yo les digo chamacos modo maricón completamente ahora si no voy a quedar que 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 na 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 quiero copas menos a lo baboso y lo vamos a conseguir si dios nos da licencia estamos chamacos bueno pues empezamos con problemas aquí bien hecho tirado el tiriquito aquí lo estamos bien cotorros bien cotorríferos va vamos a ir llevando a dios una vez sepa lo que me van tirando los muchachos aurale aquí estoy chamacos estoy nomás yo disparo estoy nomás me lo permite mi religión Bien, eso ya se lo pegó aquel Correcto Ahí he buscado problemitas Bueno, pues le vamos a dar una lección Que nos... ¡Ah! ¡Para hay dobladoras! No, pues ya me chingo Por eso no quiero subir de liga, chavaco Hasta que no conseguía también Aronas de escalibre ¿Estamos, chavacos? Es de traidecai, dobladoras Y chingadera y media Traidecai Y chingadera y media Este cabrón Mira, todo el mundo trae dobladoras, muchachos No, y ustedes quieren que suba de liga ¡Qué equivocados están! Bien, bien, bien Perfecto Si bien, ¿verdad, muchachos? Y trae sus dobladoras Y todos los dos son a la pegada ¡Alcánzale si puedes, vato! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú y tus dobladoras! ¡Ja! ¡Es muy pollo! Es muy pollito Bien, hay que se mantengan entre ellos A ver Perfecto Ay, acá salió otro ingrato Vamos a verlo Le damos una vez, conocida Y lo dejamos a punto de caramelo Y lo damos Correcto Que abandonamos partida, chavacos Porque de ese trata Tarararararararal Abuelito de guarrositos Qué derecho Vamos a otra batallita Chica caña Se nos la echaremos de volada, chavacos ¿De acuerdo? Abuelo, ¿cómo no? ay mire Jerónimos a lo pendejo vamos a hacer aquí y aquí vamos a hacer Jerónimos pero para ay Dios necesito quitar el logra de ti pues aquí no me matan pero le bajo los calzones a uno de menos y ahora si este ya va a salir no ese no lo quiero normal ese lo quiero que huele cabros no se le vamos porque quiero caer gorro bien así lo dejamos a punto de caramelo nos vamos para acá ahí se le va a partir su madre uy yo se la partí muy mal jajajaja cuando verán nos vamos perfecto bueno, ahora si ya lo vamos a querer gravity chavacos porque ahora nos vamos a dedicar a irnos a los jerónimos muy chidos un jerónimo bien hecho ahora nos vamos a hacer otro jerónimo rapidito y sin andar ahí con excusas adiós ahora es el otro jerónimo pero antes bajamos tantitos calzones por ahí una bajadita de calzones no nos quede mal adiós jajajajaja buh ah caray bueno, queremos ya el titán de cargado nos vamos a hacer nuestro jerónimo y cumplimos hasta ahí uy se murió pero yo no lo baté bien nos vamos de la partida chavacos bien chavacos pues nos vemos en el próximo video chao